¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia. NES Classic Edition, la consola retro que vendrá de Nintendo con 30 juegos de los años 80, tendrá disponible el mismo día de su lanzamiento un mando inalámbrico. Lo trae la marca Niko y costará más o menos 19,99 dólares. No está confirmado para todas las regiones, con lo cual habrá que esperar y ver exactamente en qué países va a salir. Aunque ya sabéis que esto no es problema con el tema de Internet. Siempre lo podremos comprar en alguna tienda por ahí que nos lo ofrezca. Así que no es problema. Este aparato, la Nintendo, sabéis que sale el día 11 de noviembre, que tendrá un coste de aproximadamente unos 60 dólares, 60 euros, y bueno, pues traerá los 30 juegos aproximadamente de la consola NES clásica de toda la vida de los años 80. Así que es una buena noticia que tengamos un mando inalámbrico que podamos usar. Ya sabéis que hasta ahora, bueno, pues el mando tenía un cable que es bastante corto. Incluso el cable que lo amplía, que amplía este mando, también no está confirmado para todas las regiones, con lo cual habrá que seguir también esperando para confirmar esto. Pero bueno, poco a poco iremos dando detalles y noticias sobre esta consola que pinta bastante bien y que los juegos pintan bastante bien, porque son 30 juegos muy, muy, muy clásicos de esta consola que además están mejorados y lucen mejor. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? Estas cosas habrán que verlas. Pero bueno, de momento esto es lo que podemos decir sobre esta consola tan maravillosa. Seguiremos informando, ya sabéis que según vayan saliendo las cosas y la información, bueno, pues seguiremos en este canal informando para que todos sepamos lo que realmente está en la actualidad. ¿Vale? Un saludito amigos, dale a la de a suscribirse, nos vemos en la siguiente. Y lo dicho, si sale algo más, os informo. No lo dudéis. ¡Ale! ¡Con Dios!